Cuando sale el sol y brilla por mi ventana Pienso siempre en el mañana Pero la lucha es hoy Pero la lucha es hoy Con la Federación Sindical Mundial Por un mundo mejor Dispuestos a luchar Con la Federación Sindical Mundial Por un mundo mejor Dispuestos a luchar Dispuestos a luchar Dispuestos a luchar Dispuestos a luchar Si el día se pone gris Lluvia cae por mi ventana Anunciaré mi voz con ganas Porque la lucha es hoy Porque la lucha es hoy Con la Federación Con la Federación Sindical Mundial Por un mundo mejor Por un mundo mejor Dispuestos a luchar Dispuestos a luchar Dispuestos a luchar Dispuestos a luchar Reellín喔 Dispuestos a luchar Dispuestos a luchar La base está en la unión La fuerza internacionalista Nuestra lucha es clasista Por un mundo mejor La base está en la unión La fuerza internacionalista Nuestra lucha es clasista Por un mundo mejor Con la federación La federación Sindical Mundial Síndical Mundial Por un mundo mejor Por un mundo mejor Después nos a luchar Después nos a luchar Con la federación La federación Síndical Mundial Síndical Mundial Por un mundo mejor dispuestos a luchar dispuestos a luchar luchar por convicción trabajador de todo el mundo construir cada segundo arte y revolución arte y revolución con la federación con la federación sindical mundial por un punto mejor dispuestos a luchar con la federación sindical mundial por un punto mejor dispuestos a luchar dispuestos a luchar y vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto